Te quiero seguir deliciosa en mi sospechal Porque pruebo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteras las ganas Te quiero seguir suendosa y me brindar Dentro de mí, que hay nostalgia Porque me gusta que me tengo aquí Y donde no te van a dar Porque el amor, corpos de las alemanes Nos aturemos en mí Tanto despidos de la fe Me enseñe nada más ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!